Tienes 500 millones de Shiba Inu y estás holdeando para este precio, ¿cuánto harías o cuál sería el valor? Vamos a checarlo ahora Bueno, regresamos de nuevo con otro video Yo sé que muchos de ustedes cuando ven estos videos, cuando estamos comparando los precios y viendo el valor para cuándo uno tendría si llegara a este precio No estamos diciendo que va a llegar mañana o pasado mañana Si tú detienes, estás dispuesto a esperar hasta que llegue, no importa el tiempo que se tome, eso es lo que tú harías o sería el valor de la moneda Así que vamos a checar rápidamente aquí el precio Pues ahorita se encuentra con el precio de 40.28 que ha subido un 18% Se encuentra todavía en el puesto número 18 Pero vámonos al grano, no vamos a estar revisando ni hacer análisis de la moneda Porque viene también otro video donde vamos a estar hablando también de eso un poquito Vamos a ver ahorita cuánto tú tendrías que invertir para agarrar 500 millones de Shiba Inu Y cuánto sería para cuando llegara a ese precio Vamos a verlo rapidito Bueno, si tú quieres invertir o quieres la cantidad de 500 millones Muchos de ustedes tal vez ya tienen 500 millones Pero lo compraron cuando el precio estaba bien bajo Estaba en 5 ceros o 6 ceros o cuando salió Y tal vez su inversión fue menos Pero hoy día si muchos de ustedes, muchos de nosotros queremos alcanzar esa cantidad Tendríamos que invertir 14.475 dólares Que son bastante, son bastante para esta inversión Pero detenerlo para que llegara a ese precio ¿Cuánto sería el valor de la moneda? Si tú detienes, si estás dispuesto a detener No importa el tiempo que se tome Un año, cinco años, diez años, veinte años, cien años Si estamos en vida, podremos disfrutar también todo esto Si no pues, que los nietos, los hijos Próximas generaciones de nuestra familia Puedan disfrutar todo esto O sea, es una herencia que estamos dejando a la familia Pero cuánto sería 500 millones cuando llegara a ese precio Ahorita 500 millones de Shiba Inu Está valorado ahorita mismo con este precio A 14.500 dólares Vamos a ver cuál sería el valor cuando llegara a ese precio Vamos a checarlo rapidito con la calculadora Aquí estamos ya, vamos a poner aquí 500 millones 500 millones Por el valor se llega y estás dispuesto a esperar a este valor 1, 2, 3 y 9 Bueno, harías mínimo 450.000 dólares Con solamente 14.500 dólares de inversión Si tú compras ahorita mismo que está a ese precio Pero tal vez tú compraste antes y pagaste menos O sea, invertiste menos para acumular esas monedas Déjame saber cuánto fue que tú invertiste al momento que tú compraste la moneda Cuando estaba en 5 ceros, 6 ceros Amigos, que cada quien uno puede invertir lo que uno quiera Si tú tienes más cantidades de moneda Al momento que vayas subiendo el precio Vas a ser también más El valor sería un poquito más Siempre inviertan lo que estén dispuesto a perder Y a la luna Si estás dispuesto a esperar, no importa el tiempo que se tome Adelante Si no, pues vende tus monedas Cámbiate a otra moneda Y trata de hacer ganancia Lo más importante es que uno saque ganancia Si tú invertiste 100 dólares y quieres hacer 100.000 dólares Tendrías que esperar un tiempo hasta que llegara a esa cantidad Nos vemos pronto amigos Pico Caraveo porque venimos con muchos videos hoy Enlaces en vivos Dentro de un rato Todo el día de hoy y mañana Así que estén pendientes Y nos vemos hasta el próximo video See you soon guys ¡Suscríbete al canal!